Habiendo dicho esto, voy a pasar a la práctica de la compasión, que se llama Meditación de la Compasión, y la voy a leer. Para cultivar la compasión, medita sentado en silencio para centrarte, para concentrarte. En esta práctica tradicional, vas a combinar la repetición interna, mental, de una intención, con la visualización y la evocación del sentimiento de compasión. Al principio, respira con suavidad y sentí tu cuerpo, los latidos de tu corazón, la vida dentro de ti. Siente el aprecio por tu propia vida, la manera en que te cuidas cuando te toca enfrentarte al dolor. Después de un rato, trae a tu mente a alguna persona cercana por la que sientas un gran cariño. Visualizala y sentí tu afecto natural por ella. Date cuenta de cómo la abrazás en tu corazón. Después, toma conciencia de su carga de dolor, de los sufrimientos de su vida. Sentí cómo se abre tu corazón para desearle el bien, para enviarle consuelo, para compartir su dolor y recibirlo con compasión. Esta es la respuesta natural del corazón. Interiormente, recita estas frases. Que descanses en la compasión, que tu dolor y tu pena se alivien, que puedas estar en paz. Continúa recitando esto mientras abrazas a esa persona en tu corazón. Puedes modificar estas frases del modo que quieras, para que se ajusten a la verdad del deseo de tu corazón. Tras unos minutos, volvé a la compasión hacia ti mismo y hacia la carga de tu dolor. Y recitá las mismas frases. Después, que yo descanse en la compasión, que mi dolor y mi pena se alivien, que pueda estar en paz. Después de un rato, empezá a extender la compasión a otras personas que conozcas. Trae tu mente a tus seres queridos unos tras otros. Abrazá en tu corazón la imagen de cada uno de ellos, siendo consciente de las dificultades de esa persona y enviáles tus buenos deseos con las mismas frases. Luego, expandí tu compasión y tu deseo de aliviar el dolor de los demás a tus vecinos, a tus amigos, a todos los seres. Sabé que no estás intentando arreglar el dolor del mundo ni eliminarlo. Solo lo estás abrazando con tu corazón. A practicar.